Un tornado en las inmediaciones de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, destruyó casas y arrebató la vida de una persona, según reportes de la prensa. Mediante un tuit publicado a las 20 horas con 35 minutos del martes, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre el fenómeno natural e instó a los habitantes de la localidad a buscar refugio. En un suburbio al este de Nueva Orleans se reportaron severos daños en los hogares, en tanto que grupos de rescate se encuentran en camino para auxiliar a los residentes atrapados en sus casas. El tornado fue producido por una línea de tormentas que atraviesan el sur de Estados Unidos, con otros tornados dañinos identificados más temprano en el este de Texas, y posiblemente otros por venir. Te invitamos a leer Tornados en Estados Unidos causan destrozos y al menos un muerto por ejecentral.com.mx